¿Por qué me dices ladrón que yo robé tu amor? Tú me conoces bien amigo, esa no era mi delusión Esa mujer insolente se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Amigo, sabes bien que ya era lo mejor que tenía Y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor, ladrón de amor Sabes tú viejo amigo, te llevaste mi ilusión Ladrón de amor, ladrón de amor Tu fuerza me ha dejado y hagas en mi corazón Suena y suena la sonora del culo Perdóname compañero, me dices sin pensar No pasa nada nunca ¿Por qué me dices ladrón que yo robé tu amor? Tú me conoces bien amigo, esa no era mi intención Esa mujer insolente se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Amigo, sabes bien que ya era lo mejor que tenía Y tú, y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor, ladrón de amor Sabes tú viejo amigo, te llevaste mi ilusión Ladrón de amor, ladrón de amor Tu fuerza me ha dejado y hagas en mi corazón Tu ladrón de amor, la sonora del culo Y yo, Yanchi ¡Vamos!